Vemix es mucho más que un inoculante para Silo. Vemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Vemix somos todos. Se parte vos también. Vemix, un producto Nexus Agro. Alfalfas WL, elegidas por su gran persistencia, rendimiento y adaptabilidad. Líder global en innovación en alfalfas convencionales y con eventos biotecnológicos. Somos Alfalfas WL, somos Alfalfa Pasión. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Head. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembrará la nueva generación de híbridos KWS, la re-evolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Hola, ¿cómo les va? Bienvenido a un nuevo espacio forrajero. En este caso, el tema que nos ocupa, evidentemente, es el forraje ante la falta de forraje. ¿Por qué? Porque empezamos la época crítica, donde empezamos a pedir la lluvia. Y tenemos que tener en cuenta, como decimos en el campo, que llueve agua, no llueve pasto. Entonces, lo ideal es anticipar el conflicto de stock forrajera. ¿Y qué podemos hacer? Cortito y al pie. Como primera medida, empecemos a chequear muchísimo más frecuente el stock de forraje que tenemos. En definitiva, no nos olvidemos que estamos haciendo equilibrio entre la presencia y la ausencia de forraje. Porque después, si no, vamos a andar muy apurados a la hora de hacer el forraje, abrir los hilos. Y esas micro pérdidas, esos errores de detalle que vamos teniendo, son los que después nos generan grandes errores. Entonces, como primera medida, chequear mucho más frecuentemente el stock de forraje que tenemos. Por otra parte, siempre hemos hablado con ustedes, que campaña a campaña vamos a ir creciendo en un 20% más, por ejemplo, de silo, para poder comer en algún año donde la producción se resiente. Venimos de dos años de seca, venimos de un año de chicharrita, donde por cantidad, por calidad, no hemos tenido el forraje necesario. Entonces, es hoy el momento de decir cuánto forraje voy a hacer y de qué. No nos olvidemos que el apuro, por eso decimos que miremos la película, no la foto, estamos todos apurados, pero que el apuro no nos lleve a hacer solamente el forraje para esta campaña. Pongamos la luz alta y miremos para adelante, porque de eso se trata el proceso forrajero y tener éxito a futuro. ¿Qué podemos hacer hoy por hoy? Lo principal sería ser mucho más asertivos en la lectura de Comedero. Y ahí las cuestiones a tener en cuenta, hoy si vemos los comederos totalmente lamidos, sepamos que los animales están teniendo hambre. Si empieza la época de lluvia y hoy me sobra mucho, miremos qué pasó ayer. Si en la época de lluvia ayer me llovió, tratemos de dar de comer más veces al día, tratar de tener en esos meses de transición o en ese mes de transición, tener en cuenta de poder minimizar las pérdidas y ser lo más eficiente posible. Si por metro de comedero tenemos un puñado de forraje, estamos comiendo bien. Pero a tener en cuenta que ese puñado de forraje no tenga fibra demasiado largo, porque eso es deshecho por elección y no porque haya saciedad. Este es el momento para mantener los desagües, este es el momento para mantener los caminos, este es el momento para mantener los corrales antes que se venga la lluvia. Entonces, miremos la película, no miremos la foto, y si estamos hablando de mirar, para repasar todos nuestros videos, todos nuestros consejos, como siempre, en la página de Espacio Forrajero de Instagram y si no, en nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos. En 2024, celebramos los 15 años del Draper Argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. ¡Sumate a nuestra comunidad! Pier Santi, buenas cosechas.